Llega el impaciente, Freddy, el impaciente hoy, volviendo loco, loca, mejor dicho, a una mujer que está hablando por teléfono, mirá. La verdad que estoy contentísimo, chicos, nos vemos en la fiesta hoy. Ok. No queremos molestar a cada señora que está hablando. Listo, suerte, che, nos vemos. Hasta luego. Acuérdate de llevar el de Bafa y el de Robin, que no tiene Mauricio. Por favor, ¿me dejás hablar, tranquila? Sí, perdóneme. No le estoy diciendo nada, señora, no le estoy diciendo nada. Está bien, está bien, está bien. Está bien, no se moleste. Fuera, fuera. Pero, bueno, vamos. Hola. Está bien, no se ponga, aprieta los dientes, así de bronca. Pero no le puedo hacer nada, no le puedo decir nada, no me cierra la nota. No me deja ni hablarle al lado, señora, usted. No te acerques, señor, no te acerques. Tarambana, paparuga. Ah, tarambana. Ay, tarambana. ¿No tiene otra cosa más? Pentejo, idiota, sos un pentejo. Pentejo, idiota, sos un pentejo. Ahí está, esa me da más fuerte. Bueno, ahí está. Hable y basta. Pintura, hable. Que no sea tosuda. Hable y basta. ¿Qué más? ¿Tiene disfrazado? ¿El Gurkha es ese? Sí. Sí. No, 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 no. ¿Infrazado? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Lo ahora que te dice? Ese necesita. Mira, anda. ¡Anda! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Gracias!